Top 6 6 robots espeluznantes y extraños que no te dejarán dormir Mis amigas, mis amigos, cuando se trata de robots con aspecto inquietante, no solo debemos voltear a ver a la ciencia ficción. Los científicos han estado creando durante años robots humanoides, los cuales resultan sumamente realistas y algunos hasta aterradores. Y para que conozcas más, 6 Big Dog Boston Dynamics es una empresa que construye robots avanzados con un comportamiento altamente complejo. Aunque la empresa es conocida por sus robots de tipo humano, su línea de robots llamada Big Dog, que consta de robots cuadrúpedos con apariencia parecida a un perro, los hizo más famosos, ya que son particularmente desconcertantes. 5. CB2 Desarrollado por el profesor Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka, este robot infantil con un cuerpo biomimético se construyó para estudiar el desarrollo cognitivo humano en robots. El robot denominado CB2 mide 1.2 metros de altura y su creador afirma que posee el intelecto y la personalidad de un niño de 2 años. Combinado con sus movimientos extraños como rodar sobre la mesa y hacer ruidos, es capaz de registrar las expresiones faciales humanas, esto a través de cámaras oculares. Este robot resulta bastante extraño. 4. Boca que habla Los ingenieros de la Universidad Kagawa de Japón desarrollaron una desconcertante versión robótica de la boca humana, con órganos controlados por motor que incluyen 8 cuerdas vocales, una cavidad nasal de goma y una boca de silicona para dar forma al sonido. Aunque la boca robótica puede emitir sonidos que resultan bastante espeluznantes, fue desarrollada para que pueda ajustar su tono y que los sonidos que emite sean más humanos. En el futuro podría tener la capacidad de hablar de manera similar a una persona, aunque al verlo resulta perturbador que no cuenta con las otras características faciales. 3. Geminoid Debido a que los robots son diseñados y usados por humanos, resulta natural que sean creados en base a nuestra propia imagen. Eso permite que interactuemos y simpaticemos más fácilmente con los robots. Sin embargo, esto también presenta un problema, y es que cuando un robot es casi idéntico a un humano, puede despertar una sensación de perturbación o repulsión en la persona que lo ve. Justo como el Geminoid, un prototipo que asombra por su extremo parecido con un ser humano, y que fue construido por los laboratorios Hiroshi Ishiguro de la Universidad de Osaka. Para crear a este robot, el profesor Ishiguro fue al extremo de usar su propio molde físico, programar su lenguaje corporal y su voz, por lo que el Geminoid es su réplica. 2. Geminoid F El profesor Hiroshi Ishiguro es llamado padre de los humanoides, y si se hizo famoso por crear una réplica robot de sí mismo, poco tiempo después de construir el Geminoid, reveló un androide femenino llamado Geminoid F. Este nuevo robot tiene la capacidad de cambiar las expresiones faciales de forma mucho más natural que los androides anteriores, y es considerado como uno de los robots más realistas que existen hasta la fecha. 1. Zaya ¿Y tú qué opinas sobre estos robots? ¿Crees que son inquietantes? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Top 6. Si te gusta conocer todo tipo de curiosidades y noticias de los famosos, visita Fantastic Show, un canal hecho por jóvenes, para los jóvenes. Mandamos saludos cariñosos a nuestros amigos que comentaron el video. ¡Gemelos! ¡Gemelos! ¡Cosas increíbles que han vivido! Esteban Godínez Jiménez, Vlad Dracul, Gaby CMG, Saigen Stoning, Jon Snow, Guillermo da Costa, Matías Orellana Dajil, Cartunbor, Melvin José Girón Galeano, Andrés G. Conrey, Puro Metal ML, Sebastián González. Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima!